Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el Mundo con esta tremenda locura de fondo, miren lo que es el Aconcagua Seguramente el episodio de hoy sea el más importante de nuestras vidas hasta el momento tenemos un sueño que es hacer cumbre en esa montaña que está ahí atrás, nuestro, que es el Aconcagua con 6.962 metros a nivel del mar la montaña más alta de Mendoza, de Argentina, de América del Sur, de América y la más alta del mundo por fuera de los Himalayas así que en este episodio les vamos a mostrar nuestro intento de coronar el Aconcagua Si recién te estás subiendo a este canal, nosotros somos Caro y Santi y vivimos viajando en Motorhome hace 4 años en esta primera etapa tenemos el gran objetivo de unir Ushuaia con Alaska salimos desde Argentina y en este momento tenemos nuestro Motorhome en Cancún, en México, donde lo hemos dejado hace un par de semanas nos vinimos en avión a Argentina para realizar esta gran travesía del intento de cumbre la Aconcagua Si te perdiste los episodios anteriores, te mostramos todo el proceso de dejar el Motorhome en México de venir hasta acá, encontrarnos con la familia y empezar a preparar toda esta gran aventura que como contaba Caro, que la Aconcagua tiene 6.962 metros de altura por lo cual requiere una aclimatación previa el punto de encuentro de esta expedición fue en la ciudad de Mendoza de ahí nos vinimos hacia Las Cuevas, muy cerquita del límite internacional entre Argentina y Chile donde estuvimos aprovechando estos primeros 4 días para aclimatar porque es sumamente importante que el cuerpo se adapte lo mejor posible a la altura porque vamos a subir hasta los casi 7.000 metros de altura, una locura como preparación hicimos cumbre en el Mirador del Tolosa a 4.100 metros de altura y ahora ya hemos dejado las cuevas acá vamos a hacer una paradita acá frente al Parque Provincial Aconcagua para mostrarles este gigante de América y ahora nos estamos dirigiendo hacia Penitentes donde vamos a dormir la noche de hoy ultimar detalles y ya mañana empieza esta gran aventura dentro del Parque Provincial Aconcagua ¡Gracias! 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 Bienvenidos a esta va a ser nuestra habitación por la noche de hoy ¡Está calentito! Miren lo que es el lugar donde estamos acá es un paraíso con toda la cordillera de fondo, el río al lado y acá Santi puede hacer una de las cosas que más le gusta que lujazo de lugar, de hoy día de descanso y día de asado así que vamos a preparar la parrilla portátil y vamos a hacer un asadito tenemos verduras y pollo así que vamos a hacer un mix para todos el fondo con el que va a cocinar Santi acá la montaña allá la verdad que el bolsito es muy práctico de llevar a todos lados y acá que encima hoy hay mucho viento creo que va a ser muy útil vamos a usar esta pastilla de carbón vegetal que va puesta acá y acá vamos a distribuir toda la carne y las verduras ahí la pastilla ya prendió, la vamos a dejar acá que queme y una vez que esté totalmente quemada ahí se tapa y se cierra mientras vamos a preparar las verduras si no, otra opción también se puede usar con carbón se puede hacer acá una montañita de carbón y se cocina igual que con esto ¡Gracias! 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 Homo para la vida al aire libre, la verdad, espectacular. Listo, ya tenemos acá la comida, mirá la pinta que tiene estas verduritas. Mirá lo un poquito como salió. A ver, ¿quién le hace la prueba del primer bocado? Vamos a nuestros guías especiales que tienen que estar bien alimentados para cuidarnos. Nosotros estábamos en las cuevas, que estuvimos haciendo la aclimatación. Subimos al cerro que estaba acá enfrente y bajamos. Ahora vinimos hasta Penitentes, que queda bastante más abajo. Mañana nos vamos a despertar a las 7, vamos a venir a desayunar, vamos a armar las mochis y a las 8 vamos a salir hasta Punta de Vacas. Vamos a seguir bajando. Acá vamos a empezar a caminar. Tenemos más o menos unas 5 horas hasta Pampa de Leñas, que es donde vamos a pasar la noche. Este trayecto que vamos a hacer mañana son 12 kilómetros de distancia y 450 metros de desnivel. Es mucho menos que lo que hicimos ayer en la aclimatación. Lo rico que están estos sorrentinos de Cordero. Buen día, jacuneros. Siete y cuarto de la mañana. Arranca esta gran aventura. Última noche de cama. Por los próximos, no sé, 16, 17 días. No sé, no quiero ni pensarlo. Hoy es el día número 5 de toda la expedición, pero va a ser el día número 1 de específicamente de la expedición 360 a la Concagua. Así que estamos disfrutando la ducha también porque ya les vamos a ir mostrando a lo largo del video, pero va a ser escasa. Se vienen días duros. Así que terminamos de prepararnos. Nos encontramos abajo siete y media a desayunar y arrancamos con todo. Listo. Se acabó la comodidad por unos días. Puedo contar que recién vi el cartel de la Concagua y casi ya me largó a llorar. Antes de arrancar. Bueno, pero es como tanto tiempo esperamos que llegara este día y llegó y me pone muy contenta. ¡Qué ansiedad! Viernes, primero de diciembre del 2023, 8.57 de la mañana, a 2.400 metros de altitud, arranca la travesía a dar la vuelta 360 a la Concagua y vamos a intentar hacer cumbre en la montaña más alta de América. 1 hora 10 de caminata, 3 kilómetros, coma 2. Estamos a los... Uy, se me ha apagado el reloj. A los 2.475 metros, re tranqui. El día está espectacular. Un cielo despejado en Valle Hermoso. Hemos hecho una paradita para comer y estoy muy contenta. Esta camisa que ya le hemos mostrado en varios videos. Es tan cómoda. La tengo hace mucho tiempo porque te protege del sol, pero es fresquita. Porque Santi ya está... Mostra a tu cara que estás rojo como un tomate. El sol está tremendo. Es un poco lo que nos contaba Manu, que arrancás caminando acá, a lo... Hoy capaz que hacía como 20 grados acá abajo y vamos a estar a los 30, 40 grados bajo cero, así que la amplitud térmica... Y hay que ponerse protector. Siente un montón. Acá a ratos, protegerse lo que más se pueda porque si no vamos a llegar cocinados. Paradita técnica y seguimos. 8 kilómetros, 3 horas 20. Llegó el momento del almuerzo. Los chicos a la mañana nos dieron ya una bolsita con juguito, caramelos. Acá tenemos sanguchitos. Sé que había hambre porque está todo el mundo en silencio. ¡Vamos! Eso amarillo que se ve ahí es el refugio donde pasaremos la primera noche de esta aventura. ¡Uy! Se hizo bastante largo esta última parte. ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Hola, hola, hola! Día 1 terminado. ¡Hola, mi amor! Bueno, hemos llegado al primer campamento. Hemos caminado casi un kilómetro y medio más de los... ...13,5 kilómetros. Tiempo en movimiento 5 horas 40. ¿Tiempo total? 6 horas 59. 7 horas de caminata. ¡Por Dios! ¡Bien! ¡Uh! Bueno, miren lo que es el lugar, la montaña. Y ahí les vamos a mostrar el refugio. Es mucho más de lo que me imaginaba. Tengo que confesar. Y miren qué bueno que está este lugar. Ya estamos acá por tomar un tecito. Lo mejor que el día fue haber llegado a tomar un tecito a la habitación. Igual creo que todos lo envidiamos a Ali. Que ya está acostado ahí. No, pero pobre. ¡Ale estaba acostado! ¡Ale estaba descompuesto! ¿Qué tal esos matecitos? ¡Oh, qué placer! Se escondió el sol. En verano no se escondió el sol porque es temprano. Todavía son las 6 y 20. Pero como estamos bien en la ladera de la montaña, hace ya como una hora que está dando la sombra y se puso muy frío. No vamos a poder contarles cuánto es la temperatura porque no hay nada de señal. Y al final, como este refugio lo tenemos para nosotros solos porque hay varios momos, pero son de diferentes empresas. Entonces, uno, por ejemplo, nosotros venimos con Mons, pero ellos deben a su vez subcontratar a otra empresa para que te brinde los servicios acá dentro de lo que es el parque. Y como estamos solamente nosotros, vamos a aprovechar a ver todos juntos acá en el piso y nos vamos a pasar frío armando las carpas hoy que hay mucho viento. Así que vamos a armar. Como dicen tus sobrinos, pijamadas hoy. Pijamadas. Gente, el asado que nos comimos. Yo nunca creí comer así en los campamentos con caguas. Un asado con entraña a la parrilla, pimiento relleno con huevo, papa. Y esto recién empieza, ¿eh? No, espectacular. Vino. Completito. Y ahora llegó el momento de dormir, aunque como pueden ver todavía es de día, pero tenemos un cansancio. Son las 8 y media de la noche. Me preocupa algo a mí, es tener que inflar esto en altura. Y hay que inflar de a poquito. Che, uy, se me ha inflarado. Buen día, miren lo que es este lugar. Qué lindo. ¿Cómo está el equipo para hoy? Para caminar, ¿cuántas manos eran? 12 minutos. 12 minutos? No, no. ¿Solo 12 minutos? 12 minutos. Ok. No, no. 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 Se enamoró con el asado, ¿no? Si me siento mal, me pego la vuelta y me quedo acá en el campamento. Un genio, el servicio, todo lo que hemos tenido acá. Anoche pasamos un poquito de calor porque dormimos con las bolsas que son para menos 30, así que vamos a estar bien con el frío, ¿no es cierto? Espérenos. Hay de todo para desayunar, yogur, juguito. Santi se preparó un café batido para todos. Tostadas, galletitas, cereales, la verdad, completísimo. Bueno, a cargar energías para seguir el día de hoy. Día 2 de Caminata. Arrancamos a los 2.868 metros de altura. Bueno, espera un día largo. No tanto en altitud, pero son unos 17 kilómetros, así que va a haber que meterle. ¡Suscríbete al canal! Gente, el día de hoy viene siendo durísimo. Llevamos 10 kilómetros, poco desnivel, subimos 300 metros, pero el viento que hay. Ahora encontramos acá un reparito para comer. Hay mucho, mucho viento. El paisaje está divino. La buena noticia es que a Carlos le empezó a doler el pie, así que se va a vendar. Esperemos que con la venda ande bien. Están comiditos. 1 y media de la tarde seguimos la caminata. Nos quedan 5 o 6 kilómetros del refugio y el viento no para. Ya estamos próximos a llegar al campamento. Son esas carpas que se ven por allá. Y lo mejor de todo es que desde acá, miren la vista que tenemos. ¡Tarán! Allá se ve el Aconcagua. Mañana vamos a seguir caminando por ese valle. Manu nos dijo que mientras bajemos un poquito más, vamos a tener una mejor vista de Aconcagua. Así que esperamos ahí, ansiosos, a mostrárselos. Lo que vemos de acá es Aconcagua. Es la montaña completa. Toda la nieve que baja de la cumbre hacia la derecha es el glaciar de los polacos. Día 2 completado. Hemos llegado al campamento Casa de Piedra. Porque acá hay una casa hecha en una piedra. La verdad que el día de hoy estuvo duro porque el clima no acompañó para nada. Hicimos 15.9 kilómetros y estamos a 3.250 metros de altitud. 6 horas y media. O sea, lo que no nos acompañó hoy fue el viento. El viento, sí. Mucho, mucho viento porque en realidad el día estaba súper lindo, pero te cansa. Y de hecho veníamos con el viento en contra, entonces era inclusive más esfuerzo. Pero bueno, lo hemos logrado. Hemos visto el Aconcagua de cerca. ¡Hola! Caminar 16 kilómetros. Y que te esperen así, esto sí que no tiene precio. Cuando estuvimos haciendo los vivos en Instagram que estuvimos hablando de que nos veníamos a Aconcagua, muchos nos preguntaron que cómo íbamos a hacer con el tema de la energía. Miren, los chicos acá tienen estos paneles solares que están muy buenos. Son plegables. Entonces, ayer por ejemplo lo traíamos colgado en alguna de las mochilas. Y entonces puedes venir caminando y vas cargando las cosas. Hoy como no venía... Mucho viento hoy, entonces no lo pusimos. Igual acá los chicos en los domos de los refugios tienen también un controlador de carga con dos puertos USB que también se pueden usar. Eso por lo menos por estos días. Días que estamos solos. Después vamos a ver cómo seguimos. Entonces, siempre está bueno igualmente hacer un uso, administrar el uso de los equipos, tener el celular siempre en modo avión porque no hay señal, cuidar el uso de la batería de las cámaras y si no siempre traer un powerbank. Voy a aprovechar a mostrarles también los baños. Acá está la manija de la puerta y están allá arriba. Así que vamos para allá y se los muestro. En el refugio que estábamos ayer también había. Están muy buenos. Obviamente que uno tiene que saber que está en la montaña. Muchas personas nos preguntan respecto a esto, digamos, cómo se hace con el tema del baño y demás. Y bueno, acá estos refugios tienen y además el parque, todas estas empresas que tienen los domos acá. Ahora les muestro. Acá tenemos inodoro, una bacha y nos contaban que también está esta manguerita. Que hay agua. Así que se puede usar como ducha. Obviamente que no sale agua caliente. Sino que por el calor de la manguera negra puede llegar a salir un poquito tibia. Qué hermosa vista que tiene este lugar, por favor. La montaña, la cordillera, ya toda nevada. Y la concagua ya no se ve, que está por ahí atrás. Pero es hermoso este lugar, la verdad. Bueno, y segunda noche consecutiva que somos los únicos en el refugio. Así que nos apoderamos y para no armar las carpas hacemos pijamada. Y nos estamos por ir a dormir a las 8, bastante bien igual, 8 menos 10. Pero todavía, miren, está el sol ahí. Lo bueno es que hoy me costó menos entrar en la islántica ayer, así que... Estamos bien aclimatados. Estamos bien, estamos bien. Bueno, hasta mañana. Nos venimos con duda a mirar en la concagua. Miren lo que es el atardecer ahí. Con el acagua. Qué belleza, por favor. Buen día, gente. Tercer día de esta aventura. Hoy hizo bastante más frío. 2 grados bajo cero, dijeron los chicos que hicieron esta mañana. Hoy arrancamos tempranito. Arrancamos a las 5 y cuarto. Ya estábamos abriendo los ojos. Son las 7 y cuarto y ya tenemos las mochilas listas, todo para salir a caminar. Y la mala noticia es que... Dos malas noticias. Hoy... Para nosotros, ¿no? Sí, claro. Hoy empieza la subida. O sea, el tramo es más corto, pero mucho desnivel. Y ahora ni bien salimos hay que cruzar un río. Así que va a haber que descalzarse. Y el frío que hace. No quiero ni pensar. Yo tengo bastantes ganas de largarme a llegar en este momento. Porque hay que cruzar este río. Así que hay que descalzarse. Ponerse en crocs. Y cruzar. No quiero. ¿Vamos equipo? Vamos. Vamos. Vamos equipo, vamos. De frente al río. Tremenda manera de empezar el tercer día de la expedición. Qué necesidad. ¿Sobes con frío? ¿Por qué uno no se queda en la casa mirando tele, calentito en un sillón? Uy, esto me hace ver que tengo el gorro chusco. ¿Sobes con frío? Sí, me duele las manos, los pies, todo. Yo por suerte ya me recuperé bien. Lo bueno es que es como que lo peor del día ya pasó, creo. O sea, nada puede ser peor que cruzar un río helado a estas horas. Y ya estamos ahora de camino al valle que les mostrábamos ayer. Y en un ratito ya vamos a empezar a ver de frente el gigante que vamos a tener ahí de faro casi todo el día de hoy. Estamos subiendo la cuesta del relincho. No se va a apreciar, pero es muy vertical. Gracias. 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 4 kilómetros caminados. 3.600 metros de altitud, dos horas y media. Y miren quién se comenzó a ver. La Concagua, Cerro Meguino al lado. Qué feliz me pone estar acá. Admirar esta belleza de la naturaleza. Qué amor que le tengo a la cordillera. Qué lindo, qué lindo, qué lindo que es esto. Es hermoso realmente. Ya de este lado del río vamos a aprovechar a hacer una paradita para comer. Me mojé un poquito los borcedos. Mostralo tu día, se empapó por vos, Carolina. ¿Qué? Mirá lo tu día lo que hizo. Muy bien, muy bien. Eso es un guía. Me voy a poner un sándwich de recompensa. Mientras aprovechamos a preparar unos matecitos, como siempre contamos, somos re fanáticos del mate. Lo llevamos a todos lados, aunque haya que llevar peso extra. Porque obviamente hay que llevar el té, el mate, la hierba, es peso extra. Muchas personas nos preguntan qué es el mate. Es una costumbre argentina, pero que también es una costumbre uruguaya. En Paraguay también se toma. En el sur de Brasil, que le llaman Simahaun. Y tomamos mucho mate. Y el 30 de noviembre se celebra el Día del Mate. Y CBC inició ya hace unos años una petición para lograr que sea el Día Internacional del Mate. Así que a todos los fanáticos del mate, les vamos a dejar en la descripción del video el link para que entre todos hagamos ruido y hagamos que el mate sea un guión. Vamos a darle mate a los brasileros, que igual toma mucho los chicos. Ales del sur toma más, pero yo me quedé encantada desde que probamos la yerba argentina. A mí me gusta más que la brasileña. En el sur de Brasil tomamos mate más que los argentinos. No tomamos con ustedes cuando hace un calor de 40 grados. Tomamos cuando hace más frío. El día de hoy está siendo fantástico. Venimos caminando con la vista de la Concagua de fondo, que es este que está acá. Y nos contaba Manu que ahora se ve muy bien, pero después llegamos como tan cerca y es tan monstruoso que no se aprecia tanto. Así que estamos disfrutando de esta hermosa vista, este cerro que está acá al lado. Se llama Ameguino, que parece alto igual que la Concagua, pero tiene unos 6.000 metros aproximadamente. Flojito el lugar que elegiste para almorzar, ¿eh? Hermosísimo. Llevamos 7 kilómetros, 4 horas 10. Estamos muy bien. Aprovechamos para hacer una paradita y almorzar. El resto del equipo recuperando energías. Desde 4.000 metros de altitud, llevamos casi 7 horas de caminata. Todavía nos quedan 200 metros de subida. Miren, miren qué imponente. No saben la alegría que se siente cuando ven el campamento. Estamos viendo Plaza Argentina, el campamento base para encarar la Concagua. Estamos bien aclimatados. Solo resta llegar y recuperar energías. ¡Felicitaciones! ¡Llegamos! ¡Vamos! Muy bien, mi amor. 4.200. Hemos llegado al campo base de las argentinas. ¡Ay, me emocioné llegar acá! Primero objetivo, logrado. ¡Vamos! Hemos llegado finalmente al refugio. ¡Hola! ¡Buenvenido! ¡Buenas noches, Caro! ¡Guau! No, yo estoy a punto de llorar de la felicidad. Encontrar esto, después de haber caminado. ¡Más! ¡Paola, no! ¡Ay, qué lindo! ¡Gracias! ¡Miren! ¡Miren lo que es todo esto! ¡Sí, mucho! Estaba por grabar esta historia en selfie y me estoy viendo lo que tengo la cara entre las lágrimas que van cayendo del viento y el protector solar. Son un asco. Fueron 12 kilómetros, 6 horas y media de movimiento y en total fueron... 7 horas 55. Estuvo duro el día de hoy. El viento estuvo muy duro. También estás así como muy blanco. Bueno, nos vamos a comer y recuperar energías. Ya comimos un poco. Ahí abajo, ese es el comedor. Miren qué lindo que se ve el campamento. Y cuando estábamos comiendo ahí, viene uno de los chicos y nos da la hermosa noticia de avisarnos que estaba este lugar libre con cuchetas. No saben lo lindo que está acá porque no les podemos explicar el viento que hay. Porque a partir de acá, acá es donde la expedición empieza a ser diferente, digamos. O sea, si bien hay un programa de los días, lo que manda es el clima. Entonces, en este campamento muchas veces te tenés que quedar 5, 6, 7 días hasta que el clima mejore. O vas y volvés acá porque el clima está feo. Entonces, acá hay mucha gente, hay mucha estructura. Mientras tanto, a disfrutar de este lugar que está espectacular. Yo ya me puse la campera para menos 30 grados. No sé qué voy a hacer los próximos días. La verdad que el servicio es increíble. Tenerá lo que es esta sopita y da vuelta y mostrá la montaña, la vista que tiene. Arbejas. Arbejas. La noche a las 9 de la noche estábamos acostados y ahora son las 8 de la mañana así que hemos descansado bastante bien. Yo ahora estoy con un poquito de dolor de cabeza. ¿Vos cómo estás? Me siento bien. Sí. No, yo estoy bien igual pero me duele un poquitito la cabeza. Vamos a hacer unos matecitos para arrancar el día y les vamos a mostrar el mapa para que vean dónde estamos. Esta es la Ruta 7 que une Argentina con Chile. Acá fue donde estuvimos los primeros días en las cuevas aclimatando. Después nos volvimos a Penitentes donde pasamos la última noche y de ahí nos fuimos hasta Punta de Vacas. Acá empezó oficialmente la expedición 360. El primer día caminamos desde Punta de Vacas hasta Pampa de Leñas a los 2.950 metros. Ahí hicimos 13 kilómetros y medio. El segundo día hicimos desde Pampa de Leñas hasta Casa de Piedra a 3.240 caminamos 16 kilómetros y medio. Y ayer caminamos desde Casa de Piedra hasta Plaza Argentina a los 4.200 y caminamos 11 kilómetros. La ruta normal a la Concagua se hace por acá y se baja por el mismo camino. Nosotros lo que estamos haciendo es dar toda esta vuelta por acá atrás vamos a pasar como por detrás de la Concagua y dar toda la vuelta. Obviamente que acá está el intento de cumbre. El próximo paso es hacer desde Plaza Argentina a Campo 1 ya superaríamos los 5.000 y son unos 4 kilómetros y medio y después le seguimos contando al resto de la travesía a medida que vayamos avanzando. Y para recuperar un poco nos vamos a preparar unos vasos con proteína y acá los chicos también tienen este Recover que tiene hidratos de carbono y proteínas y aminoácidos. Son todos suplementos que ayudan a ir recuperando todo el desgaste que vamos teniendo de tantos kilómetros. Pero bueno, nosotros vamos a ir con la proteína. ¡Gracias! ¡Gracias! Nosotros de acá tenemos que empezar a subir nos quedan Campamento 1 Campamento 2 Cólera que es el tercero y después la cumbre pero lo deliciosa que está la comida acá te dan ganas de quedarte vos ligaste asado de nuevo estás feliz de la vida ¡Ay! La verdura lo rico que es Ahora acaban de traer hongos no sé qué tienen papitas esto es un zapallito con queso está delicioso zucchini con roquefort pimiento con huevo pollo el asado unas empanadas que estaban tremendas ¿Te querés quedar acá? No nos vamos a ir acá. Como les contamos en algún momento antes de venir acá acá en este campamento va a ser mucha estructura inclusive hay un médico que te revisa para ver si podés seguir subiendo ¿no? Más allá de cómo uno crea que se siente el que da lo que hay es el médico Así que ahora llegó el momento de ir a ver al médico y veamos cómo están todos pasamos el médico pasamos el médico entonces mañana no vamos a salir con las botas dobles puestas desde acá pero sí las tenemos que llevar al igual que los crampones porque los vamos a necesitar en el camino entonces eso siempre que caminemos las tenemos que tener con nosotros aunque no las estemos usando en el momento ¿Qué vamos a portear mañana para dejar allá? Vamos a repartir un poco de comida ahora los mitones por ejemplo los pueden dejar las antiparras las pueden dejar no el casco porque lo vamos a usar mañana también piquetas vamos a dejar comida vamos a dejar antiparras vamos a dejar arriba y la ropa que tengan de recambio para la altura si ustedes tienen remeras por ejemplo de recambio o interiores más abrigados o cosas así eso armamos una bolsita y lo dejamos arriba además tenemos un porter que va a llevar desde acá directamente a campo de Guanaco campo 3 de Guanaco 20 kilos de comida ¿sí? entonces nosotros la comida que tenemos que llevar es la que vamos a comer en campo 1 y la que vamos a comer en campo 3 lo de campo 3 es mayormente heliofilizado entonces súper livianito es voluminoso pero livianito y la de campo 1 solo vamos a estar una noche hicimos un cambio de plan porque no hay tanta buena infraestructura en campo 1 entonces vamos a llegar armamos las carpas cenamos dormimos desayunamos y nos vamos a campo 2 8 de la noche nos estamos yendo a dormir con este hermoso atardecer yo estoy enamorado de este lugar miren lo que es el campamento base me sacaría un poco de frío nomás lo que me preocupa es que ahora estamos durmiendo a los 5 metros y el esfuerzo que hay que hacer en los próximos días van a venir duros nos vamos a dormir porque mañana hay que quedar en campo buen día se terminó la joda basta de descanso hoy es día 5 de que estamos ya dentro del parque el concagua hoy nos toca hacer porteo hasta el campo 1 portear es agarrar parte del equipaje que tenemos lo vamos a llevar hasta el campamento 1 vamos a dejar ahí y nosotros vamos a volver otra vez acá a dormir y eso tiene dos beneficios una que llevamos el peso repartido como en dos viajes y además aclimatamos porque vamos subiendo el cuerpo se empieza a contemplar a la altura pero volvemos a dormir más abajo así que hoy tenemos unos 800 metros de desnivel que no es nada poco contemplando además que vamos a ir cargado con todo el peso de las mochilas con un montón de comida para los próximos días así que estamos terminando de armar todo y arrancamos a caminar estamos pesando las mochilas para ver cuántos kilos llevamos ¿cuánto pesa? 16 16 16 16 no va a ser fácil la de Santi la mía pesa 20 así que subir 800 metros de desnivel con esto vamos vamos estamos listos arrancando este día con mucho peso y vamos a superar los 5000 metros de altitud así que allá vamos Nacho, ya tengo un momento porque mi agua de acá digamos que estamos tomando es agua de glasear se puede tomar sin ningún problema el tema es que como es de glasear no tiene minerales entonces hay que agregarle algo para que se pueda hidratar ya sea o sale dicho que también tenían ahí un recovery y demás y bueno si el cuerpo no se adapta muy bien eso es genial miren parece que no hicimos nada pero no saben lo que costó subir el campamento base hasta acá de este lado una cascada congelada venimos caminando todo para arriba los penitentes y miren ahí la pared del glaciar como venimos muy bien ya llegamos una hora un kilómetro una hora estamos a cuatro mil cuatrocientos veinte así que sumimos doscientos veinte doscientos veinte nos vamos a tener que poner las botas dobles porque ahora un pedacito ya más adelante arranca una subida que hay que usar los crampones así que hay que cambiar las botas ahora sí botas dobles por acá guante doble allá vamos gente estamos casi llegando la última parte los chicos de Rakuna están guardando energía para la cumbre llevamos cuatro horas diez en total con paradas movimientos llevamos unos tres kilómetros y medio casi muy cansados nos cambiamos las botas y ponerte las botas dobles te genera muchísimo más esfuerzo porque son más duras entonces uno tiene que hacer más fuerza a la hora de pisar y obviamente que estamos en la altura ¿a qué altura estamos? cuatro mil setecientos noventa nos quedan doscientos metros de desnivel todavía y donde tenemos que llegar es ahí bien cerquita pero la verdad es que nos sentimos súper cansados como estoy nada me parece cerca nada encima hay un viento que no no cesa te conquila te conquila la nariz y la boca porque si te pones el cuellito y te tapas acá se te empañan los lentes además que hay que volver o sea por más que dejemos peso hay que volver y mañana volver a subir yo creí creí que íbamos a llorar vamos en la cumbre pero en el campamento 1 falta mucho todavía mi amor fueron casi seis horas más de cuatro kilómetros hemos llegado finalmente al campamento 1 estamos a cinco mil metros de altitud fue muy duro el tema del viento mucho 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 viento y además veníamos con mucho peso pero bueno se logró ahora vamos a dejar acá las cosas que hemos traído y tenemos que emprender el regreso pero esta vez sin peso porque el viento creo que nos va a seguir acompañando ¿no? si pero espero que nos lleve a favor por lo menos buen día día número seis de la expedición seguimos acá en campo base plaza argentina ayer llegamos destruidos no fueron aproximadamente unos nueve kilómetros y como unas diez horas todo el día así que terminamos muy cansados y queríamos mostrar ya a lo largo de todos estos días hemos visto muchísimas veces los helicópteros inclusive cuando nosotros nos habíamos venido a cansar de la primera vez en el 2020 les hemos visto un montón y acá nos cruzamos con el cliente de la fuerza aérea que estaban entrenando acá ya había enterizado un núcleo y ahora este nos contaban el otro día que para el vuelo como el que acabamos de ver que traen cargas externas que traen cosas más pesadas o cosas así o inclusive para retirar desde acá los residuos de los baños que se los llevan a fuera del parque entre otras cosas se requiere de un piloto profesional porque no todos los pilotos saben hacer este tipo de vuelos con cosas externas que serían así colgando acá para Concagua es muy común el uso de los helicópteros no solo obviamente para los rescates que esperemos que eso no sea nuestro no los tengamos que usar sino que como para traer cosas acá a los distintos refugios por ejemplo el otro día el médico había llegado en helicóptero bueno o retirar cositas así que constantemente se los veo volando por acá bueno último almuerzo en este restaurante de lujo miren lo que es este plato el mío tiene una pata de pollo y verduritas y se ha llenado el rancho acá miren la cantidad de gente que ha llegado hoy estamos listos para seguir la aventura está deliciosa por lo pronto o disfrutando de la comida que ha estado deliciosa todos estos días y como les contamos teníamos una ducha incluida ahora les vamos a mostrar cómo es estamos acá en uno de los domus todo acá está en domus ya sea el área del comedor los restaurantes y demás miren la vista que tiene la ducha nos contaban que están esperando que les llegue otro sistema nuevo pero bueno por el momento acá se junta agua de esta agua la calientan acá y esto se pasa a un bidón acá qué placer esta ducha con la vista a la cordillera y hay un plato de ducha entonces uno se baña acá cómodo la verdad es que estamos sorprendidos con los lujos que estamos teniendo acá en la cordillera que no nos imaginábamos que iba a ser así así que está muy bueno toda la experiencia que venimos viviendo hasta el momento uy qué buena ducha vale la pena te renuevalas energías si uno quiere comprar más ducha se puede hay que avisar un tiempo para que te vayan guardando turnos vale 15 dólares cada ducha la verdad que te cambia las energías última cena en campamento base nos estamos despidiendo con una lasaña nos comimos no hay más no quedó nada mañana campamento 1 vamos vamos y acá chequeando el pronóstico de los próximos días para ver si hay ventana para hacer cumbre cara de preocupación en el guía día número 7 de esta expedición a la concagua hoy dejamos esta habitación de lujo que hemos tenido los últimos días miren el frío que hace todas las botellas que han estado acá dentro de la habitación están congeladas algo sumamente útil que siempre hay que llevar a donde sea cada viaje para higienizarse toallitas húmedas la fe usa recién el pack como esto obviamente están humedecidas están congeladas es un solo bloque imagínense el frío que hace lo bueno este día está re lindo y no hay viento así que nos vamos a desayunar y ya encaramos para arriba huevo revuelto tostadas quesadillas juguito agua caliente para tomar un té el desayuno es un lujo lo que voy a extrañar es que desayuno aprovecha porque después de hoy dejamos el campamento base y nos vamos para la altura ahora sí ya empieza el ataque a Favissa acá llevamos una hora 45 2 kilómetros coma 5 venimos re bien el día de hoy como se nota la diferencia sin viento sin tanto peso y mucho más aclimatados venimos súper rápido parece otro día estamos a los 4.625 o sea que hemos subido unos más de la mitad 400 metros y nos faltan unos 400 para llegar a nuestro destino del día de hoy y de paso mostrarles que allá se ve la concagua hoy que está el día totalmente despejado sin viento los chicos nos vinieron explicando que todas las veces que veíamos nubes como han sido los días anteriores es porque hay mucho viento y hoy el día está divino nos queda la última parte del día ya estamos todos con crampones vamos a cruzar acá una parte de Manu ¿es glaciar o es solo nieve? es neve ah bueno ni una ni la otra que ha nevado mucho en el invierno y esta nieve todavía no se arrite porque sigue estando frío más o menos en unos 15 o 20 días va a quedar muy poquito de todo lo que vemos así que por eso siempre cada una de las expediciones son diferentes porque van variando año a año en función del clima que ha habido ese año así que allá vamos ya estamos llegando queda muy poquito vamos que ya estamos ahí hasta ya ¿cómo venimos Ale? muy bien ¿con ganas de llegar? sí creo que falta 100 metros o algo así mira lo que es la vista y acá hermosa vamos chicos ya estamos llegamos 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 el campamento 1 que diferente que fue esta vez de hace dos días y ahora sí finalmente llegamos 3 horas 20 de caminata 4,3 kilómetros 5.000 de altitud bueno Karo ha llegado buena felicitaciones igualmente bien bien campamento 1 mi amor 2.000 metros más perto de la cumbre siempre les contamos que llevamos el spot x de spot con nosotros en cada una de las travesías esto en un dispositivo satelital nos está permitiendo en estos momentos compartir va trackeando le estamos compartiendo a nuestras familias para que puedan ver donde estamos porque acá no hay señal de celular en algunos campamentos logramos conseguir wifi para avisar cómo estamos pero esto te permite ir mostrando todo el recorrido que uno lleva y la gente lo puede seguir en vivo mientras que uno esté haciendo el traqueo y por otro lado lo que hacemos es cada vez que llegamos a un campamento les mandamos un mensaje a la familia y la mejor noticia que nos podían dar los chicos de Monza es que llegamos y tenemos las carpas listas armadas alguien creo que ya está acá acostado mira como te estoy esperando no sabe lo calentito que está acá dentro está hermoso bueno ahí entro hace dos días fue cuando subimos a portear y trajimos las cosas como por ejemplo los aislantes los colchones inflables quiero decir que no íbamos a usar y hoy trajimos los aislantes así que ahora vamos a empezar a armar nuestras camitas en la planta yo la verdad que hoy llegué en verdad llegué re bien pero me empezó a doler mucho la cabeza por la altura así que bueno estoy en proceso de recuperación y mi enamorada me infló mi colchoneta porque si no me iba a doler mucho la cabeza no hay nada más difícil que ponerse a inflar acá en la altura pero ya estamos nosotros tenemos unas colchonetas que son aislantes pero Manu nos recomendó que trajiéramos unos aislantes por debajo para que no se vayan a pinchar las colchonetas y estamos con las bolsas acá que la verdad que esto como contábamos lo alquilamos en el refugio con cagua espectaculares son para 30 grados bajo cero y estos días hemos dormido muy bien y bueno y nos quedan noches posteriores bueno y la de hoy inclusive va a ser mucho más frío así que la verdad es que está re bueno y como decíamos no hace falta que uno tenga todo se puede alquilar las cosas para vivir la loca experiencia que estamos viviendo acá así que ya tenemos casita nuestra casita de hoy bueno y acá no hay agua así que hemos ido a buscar va hemos ido yo no hice nada fueron los chicos a buscar nieve y acá le estamos derritiendo para poder tomar unos ricos matecitos ¿cómo está este equipo? muy bien muy bien campo 1 logrado y mientras tanto acá hicimos una picadita y por acá Manu ya se puso las 10 está haciendo una salsita para unos fideos y ya se puso muy frío ¿no? muy frío vamos a comer y nos vamos a ir a dormir siendo las 7 menos 10 de la noche cada día más temprano 7.45 de la tarde ya estamos en la carpa para acostarnos a dormir ya hace mucho frío y como ya hemos contado varias veces lo contamos por ahí para el que no sepa las baterías en el frío se descargan muy rápido entonces siempre es recomendable que uno duerma con las baterías dentro de la bolsa a dormir y miren lo bueno es que están estas bolsas que tienen acá un bolsocito así que podemos poner las cosas acá así que baterías celulares batería de la GoPro de la cámara todo adentro para que no para que no se descarguen nos vamos a acostar porque hace mucho frío hasta mañana octavo día en esta travesía viernes 8 de diciembre y se viene un día duro tenemos que mover de campamento acampamento 1 acampamento 2 y hay muchísimo viento helado ya a partir de ahora si o si empezamos a usar las botas dobles por el frío así que acá estamos preparándonos y alistándonos para seguir esta travesía ya desayunamos hoy vamos a subir de los 5000 metros de altura a los 5500 y son unos 3 kilómetros aproximadamente le calculamos unas 5 horas de caminata así que estamos alistando todo por lo que hay en el pronóstico actualizado esta mañana el mejor día va a ser el 10 nosotros estábamos apuntando al 11 pero hay mucho viento el 11 por suerte no es tan fuerte los vientos que quedan 11, 12 recién el 13 se va a más de 100 que era lo que venía pasando antes para el 12 es decir el viento alto se está corriendo no es posible ir el 11 ni el 12 ni el 13 así que va a tener que ser el 10 que tenemos 45 de viento por la mañana 50 a mediodía y 75 a la noche así que y es lo mejor que tengo para pasar un día sí, menos que tenemos para intentar la cumbre ni antes ni después pasado mañana hoy nos vamos a campo 3 de Guanacos mañana nos vamos a ir a cólera y el día siguiente tiramos juntos vamos este equipo vamos con el equipo obvio bien Carolina tenemos como dijo Duda hay que ser optimista por lo menos tenemos un día para hacer cumbre 12 y 20 empezamos a caminar hoy va a estar durísimo porque hay mucho mucho viento que tenemos en contra pero bueno no queda otra a meterle hicimos una paradita a descansar vamos una hora de caminata subimos 150 metros de nivel de los 500 que tenemos que subir hoy el viento las ráfagas molestan pero la verdad es que se puede caminar bien y Caro arrancó un ratito más tarde con Germán así que ahí viene subiendo la cuesta que está durísima vamos vamos loco vamos campo 3 es una locura esta vista por favor campo 3 es una locura esa es la cumbre de la concagua parece tan cerquita pero está muy duro está muy duro el clima se complica la ventana de tiempo para salir porque deberíamos salir a caminar mañana y va a haber mucho viento muy bien ¿cómo estás? ¡qué frío! y hemos llegado todos bien en buen estado al campamento 2 estamos tomando unos matecitos Mano haciendo una sopa mucha comida por acá hidratando muy bien gran día el de hoy 7 cuarto de la tarde hay un sol se puede llegar a ver la luminosidad por ahí estamos cenando y yo seré primero así que ya me estoy yendo a dormir esta vez los chicos nos han puesto en penitencia y nos han separado no mentira se rompió una de las carpas así que las otras carpas son para 3 personas así que nos separamos 3 y 3 así que nos vemos mañana cuídela mi pretiño por favor chao nos vemos mañana que después día número 9 de esta expedición ya estamos cada vez más cerca de lograr el primer objetivo que es llegar al campamento cólera que es donde vamos a dar la vuelta por detrás a la concagua que ese es nuestro primer granito después obviamente que todos queremos alcanzar la cumbre de la concagua pero eso es un extra estamos disfrutando de este rayito de sol estamos todos acá en la puerta el sol te cambia la vida anoche hizo mucho 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 se nos congeló la carpa o sea nosotros no hemos pasado frío no Ale como estamos mal si no hacer olvido duermi nada vamos a probar con mucha duda de cabeza vos como estás yo me pico los guías y no sé no dormí espléndidamente pero pude pasar ¿bueno? no sin comentarios a duda le caía el hielo en la cabeza es tremendo el frío que ha hecho pero bueno estamos acá disfrutando este rayito de sol tomando algo calentito miren la preparación que hacen los chicos para que mandar las cosas de un campamento a otro y que lleguen sanas y salvas acá hay pan lactal todo envuelto con cartón y film acá trajeron huevos y todos envueltos en un papel de film por si se rompían que no afectaron al resto es mucha organización la que hay detrás de todo esto que estamos viviendo ¿no es cierto? la verdad que sí la logística es impresionante hoy ya estamos cambiando obligadamente los borseos por las botas dobles por el frío además nos estamos poniendo estos parches que ya habíamos usado anteriormente cuando subimos al chimborazo que te ayuda un montón porque te da calorcito en los pies vienen otros para las manos otros para el cuerpo así que hay que abrigarse bien hoy porque nos espera frío y viento estamos alistando todo ya para salir al campo 3 de Iguanaco a 5.500 metros nos vamos al próximo campamento que va a ser cólera a 6.000 mañana es la única ventana posible para hacer el plan es estar ahí mañana sos vos no sé si se va a escuchar algo de lo que se habla estamos arrancamos nos vamos hacia nuestro tercer campamento que va a ser cólera a los 6.000 metros de altura hallamos primer parada para tomar aire estamos a los 5.700 metros y ahí está la muerte en mi vida descansando en una piedrita que viene muy bien venimos todos bien ya estamos a los 5.770 llevamos dos horas y cuarto de caminata no me dejo de maravillar con esta vista de la cordillera es hermosísimo ayer le preguntábamos a los guías que por qué estas montañas que están acá por delante que son más bajas que la Concagua tienen más nieve a diferencia de la Concagua para atrás fíjense y nos explicaban que es porque estas acá delante tienen muchos glaciares y en la Concagua no tiene solo uno que es el glaciar de los polacos y el resto es nieve digamos que se va acumulando con cada nevada pero como hay tanto viento por acá se esfuma muy rápido 3 horas y media hay la Germán ahí viene claro estamos a 6.000 metros de altura llegamos al último campamento campamento cólera ¡ay! fue muy duro ¡ay! 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 mire está cerquita que pareciera Concagua y pensar que tardás ¡ay! ¡ay! 10 horas para subir hasta ahí ¡ay! 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 ya estamos en la carpa recuperándonos abrigándonos abrigándonos para no pasar frío porque lo más difícil que tiene estos trekking acá en la altura es que debido a la altura uno va caminando muy despacito hoy por suerte no había tanto viento pero el viento es helado entonces por ejemplo si te pones los lentes y te tapas con el cuello la nariz y la boca se te empañan los lentes hoy por ejemplo me había puesto antiparras de duda que me había prestado está buenísimo porque no te empaña pero no puedes respirar entonces como que cada una de las cositas en la altura tiene su complicación venimos caminando muy despacito pero ya estamos acá todo el equipo muy cansados pero vivos animados 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 no sé pero estamos acá y felices de haber llegado ahora ahora estos son los momentos en que nos preguntamos por qué estamos haciendo esto ¿no? no sé no hay no hay y llegó la hora de la cena uff yo me dormí un ratito y me levanté muy idiota el día de hoy vamos a comer comida liofilizada tenemos arroz con vegetales salteados o guiso de lentejas el mecanismo es que uno abre la bolsita le echa agua caliente mezcla un poquito y después de unos diez minutos aproximadamente ya está para comer no hemos comido nunca yo no he comido ¿vos has comido? yo tampoco así que no vamos a comer un guisito de lentejas lo que tiene este tipo de comida es que es práctico para lugares como estos que es difícil o ponerse a cocinar o que uno está cansado por los recursos o lo que sea entonces uno lleva una bolsita y ya tiene comida diez minutos después si? miren un guiso de lentejas con verduras que loco ¿eh? un guiso de lentejas un guiso de lentejas y acá nos vino a ver Manu ¿cómo andan? ¿cómo andan? ¿cómo andan? bueno felicitaciones por llegar hasta acá primer objetivo más que cumplido travesía 360 garantizada un aplauso para este equipo que tiene menos ganas de aplaudir ahora pero vamos, vamos, vamos vamos arriba que cumplimos el objetivo ustedes saben todo lo que cuesta llegar a los 6000 y que ni les cuento quedarse a dormir acá arriba lo que cuesta así que felicitaciones pero que en algún momento que se les pase el dolor de cabeza lo puedan valorar porque es tremendo lo que han hecho mucho más rápido de lo planeado porque la ventana de tiempo no no era otra había que venir hoy o venir hoy y bueno, acá estamos todo súper bien comiendo un guiso de lentejas ¿qué más quieres? de ahora en más lo que sigue es la frutilla del postre si es que se da pero el postre ya lo estamos comiendo que es hacer esta travesía y habernos sentido también compartiendo que ya van como 15 días no sé cuántos días van un montón 15 días así que nada si mañana vamos para arriba vamos para abajo vamos los 4 los 6, 2, 1 lo que sea es anecdótico había que llegar hasta acá llegar todos bien y eso ya pasó así que felicitaciones de nuevo y sé que ahora no está tan bueno que escucharlo pero lo van a valorar en algún momento se van a dar cuenta que está buenísimo lo que han hecho gracias Manu no hay mucho más que hacer ahora que comer hidratar y descansar eso es el el triángulo de oro nuestro comer, hidratar y descansar los veo comiendo bien con apetito lo cual está muy bueno y tomar agua ahora ya les traemos más porque lleva un tiempo de arretir nieve para hacer la agua y bueno a dormir que si todo está bien dos y media o una nos vamos a morir vamos equipo vamos equipo vale están reventando para aportar energía nos vamos a comer y a descansar un ratito 5 y cuarto de la mañana lo que cuesta cambiarse 10 de diciembre del 2023 hoy puede ser un gran día hoy jacuera matata por el mundo puede llegar a ser cumbre en la montaña más alta de américa así que allá vamos seguramente como todavía está de noche ya no vamos a filmar mucho pero vamos hacia la montaña primer parada llevamos una hora y media estamos a los 6.200 metros de altura miren lo cerca aquí está esa cumbre por favor miren ahí atrás la sombra de la que acabo en el rastro de la cordillera es fabuloso viene siendo muy duro la verdad que el día está bien está no hay viento pero hace mucho frío tengo los pies muy fríos cada venía con un poco de náuseas por eso se quedó un poco más atrás esperamos que que nos pueda alcanzar ahora Lamentablemente a los pocos metros de que empezamos a subir comencé a sentir náuseas tomé una medicación para eso pero no hubo mejoría a los 6.100 metros los guías me sugirieron que regresara al campamento pero no quería desistir así que decidí seguir intentándolo pero desafortunadamente o no porque somos de los que creemos que todo pasa por algo en la vida mi cuerpo me dijo que debía parar comencé a estar atáxica mi cuerpo no coordinaba los movimientos y de un segundo para otro me quedaba dormida era hora de bajar llegamos hasta los 6.212 metros me siento muy mal tengo muchas náuseas tengo muchas náuseas me doy mucho me siento así como mareada y Santi no quiere seguir solo así que vamos a abrir la carta de nuestros amigos que era para la cumbre bueno esta es nuestra cumbre vale por una semana en el chess boat guardar voucher para reclamar precios caro y Santi felicitaciones por llegar a la cumbre de la montaña más alta de América disfruten de este momento más que nunca se lo merecen por todo el esfuerzo y actitud ya podremos subir alguna cumbre juntos esta no era este no era el mejor momento para nosotros con todo lo que se viene pero sepan que nos habría encantado estar ahí con ustedes brindando por la vez queridos amigos les mandamos un abrazo grande Chiro y S nota importante el premio se anula si no llegaron a la cumbre de la concagua después de haber tomado la difícil decisión de bajar algo que si bien desde lo racional era lo correcto emocionalmente fue un momento muy triste sin embargo estaba a punto de ocurrir algo que iba a transformar todo eso en alegría y el 10 de diciembre de 2023 iba a quedar marcado para siempre en nuestras vidas bien Chas me piést me piést me piést me me ¡Aplausos! 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 No llegué a la concagua, pero me voy a casar, ¿sabes? Y hoy me hicieron llorar. Estamos bajando, menos mal que tuvimos la decisión, el carro no puede estar en pie, se viene durmiendo, como que se viene desmayando. Bueno, nos dice que se llama atáxica, así que ahí se va por seguridad, bueno, la va a atar y van a bajar. Vamos, mi negras, que ya llegamos, último esfuerzo. Si te molesta mucho ahí, agarramos la mochi también, ¿sabes? Ok. Yo te digo por dónde y cualquier cosa, vos vas a sentir que yo te tiro, ¿sí? Vale. Unas cuatro horas después, o no sé, ya hemos perdido la noción del tiempo, aparecemos por acá para dar un poco de novedades y actualizar la situación. Pero empezar a grabar el día de hoy fue muy duro porque, bueno, por todo esto, ¿no? De que las otras veces que hemos hecho por ahí otras montañas hemos estado en el motorhome, cosas así, bueno, y acá en la carpa. Todo esto que ven acá, cierres la carpa en sí misma, sumamente congelada, todo, todo, todo. O sea, cambiarse fue un desgaste de energía. O sea, yo sentí que como, no sé, si hubiera salido a correr 10 kilómetros, ese fue el desgaste de haberme cambiado y puesto las botas y hay plumas por todos lados. Y fue muy duro, fue muy duro. Salimos de acá a las 5 de la mañana sumamente obligados. O sea, de eso estuvimos muy bien. Teníamos remera térmica, un polar, campera de abrigo, campera de pluma para menos 30 que habíamos alquilado, en las piernas calza térmica, otro pantalón para abrigarnos, un pantalón de trekking, un pantalón impermeable, doble media, doble guante, con los parchecitos esos que ya les habíamos mostrado para calentarnos las manos. Aún así salimos con las botellas en estado líquido, empezamos a caminar y se congelaron absolutamente todas. Así que imagínense el frío que hacía, ¿qué hace? Acá, bueno, ahora ahí salió el sol, entonces se siente diferente, pero hace mucho frío. No tenemos acá para ver de cuántos grados están puntando. Y caminamos unas dos horas más o menos, subimos poco más de 200 metros de nivel, pero lo que faltaba era una eternidad, era una eternidad. O sea, y realmente después hay que bajar, ustedes pudieron ver cómo bajó caro, o sea, realmente es muy peligroso seguir cuando uno no está bien, y creo que estuvieron muy bien también los chicos, los guías, en la decisión que tomaron. Yo me puse muy mal, porque obviamente que subir a la Concagua era un gran deseo que tenía, pero como siempre nos cuentan los guías en cada expedición que hacemos, y es lo que vivimos nosotros también, la cumbre es llegar sano y salvos a casa. Entonces, no tiene ningún sentido arriesgarse. Habíamos hecho 6200, o sea, 200 metros más o menos, o sea, nos faltaban... 700, todavía era, no, 800. 800, casi, sí. Que después uno, hay que bajarlos, y después nos queda acá todo el resto de la travesía, que tenemos que volver para llegar a nuestras casas. Realmente es muy loco, porque uno ve, o sea, la cumbre la veías ahí, era como que estirabas la mano y la alcanzabas, pero eran muchas, muchas horas, y nada, siempre lo decimos, con la salud no se juegan, no sé, creo que fue una acertada decisión. Sí, después ahí encima cuando me empezó a dar sueño no podía bajar, así que desde que llegamos acá me pude dormir, ya me siento mucho mejor, sentí un poco de dolor de cabeza, que son todos los síntomas normales de cuando uno está en la altura. Sí, porque bajar, uno dice, bueno, bajamos, y acá estamos a los 6000 metros de altura, o sea, estás en la cumbre de cualquier montaña, entonces todavía acá la estás pasando muy mal, porque no hay oxígeno, porque hace muchísimo frío. Estamos contentos de acá, de estar bien, y creemos que todo se pasa por algo, y además, miren con qué me sorprendí, así que... Gracias, mi amor. Le dije a Santi que tuve que volver a ver el video, porque estaba en pleno momento de llorada, de que no podía seguir, de que me sentía mal así, y Santi me sorprendió. Así que bueno, vamos a tener casamientos, racuneros. Mientras tanto, estamos acá a la espera de los chicos, estaban hablando ahí por la radio, habían llegado como hasta los 6700, pero tampoco se sentían muy bien, así que bueno, estamos acá en las expectativas, y haciendo muchas fuerzas para que nuestros amigos puedan llegar, y como decíamos, en condiciones, ¿no? O sea, no tiene sentido arriesgar la vida. La cumbre siempre va a estar ahí. Ojalá que, lo más importante, es que los podamos ver sanos y salvos acá, en unas horas. Independientemente hasta qué altura hayan llegado. Ahora lo puedo mostrar. Me queda grande, menos mal, porque si no acá en la altura se te hinchan los dedos, y imagínate si no me lo podías para acá. Pero miren. Chando con los chicos. ¡Felicidades, amigos! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones, amigos! ¡Gracias, chicos! ¡A los de ustedes! ¡Ustedes son de maíz! ¡Los queremos mucho, los esperamos acá abajo! ¡Bajen tranquilos! Estas son las novedades. Con Santi hemos aprovechado a descansar y recuperarnos todo el día. Los chicos nos avisaron con Jerry, el otro guía, como a las 4 y media de la tarde aproximadamente, que habían logrado hacer cumbre. Pero imagínense, casi 12 horas para llegar a la cumbre. Y bueno, de ahí empezaron a bajar. Son las 9 de la noche, todavía no han llegado acá. Manu, el otro guía, se fue a buscarlo para que entre Germán y Manu los pudieran ayudar a bajar, así como me ayudaron a mí hoy a la mañana. Pero los chicos deben venir. Nos contaron por la radio que venían muy cansados y con mucho frío. Imagínense, son las 9 de la noche. Salimos a las 5 de la mañana. O sea, tenemos frío, metido dentro de las bolsas de dormir, todo tapado, pobres los chicos afuera. Pero bueno, acabamos de hablar y están bien, vienen bajando, así que es cuestión de tiempo para que ya estén acá de nuevo. ¡Para Pensamos! Bueno, gente, todo lo que subimos hay que bajarlo. Seguimos a los 6.000 metros de altura. Ya hemos desarmado todas las carpas. Mochilas listas. Empieza el descenso para llegar sanos a casa. ¿Qué es un viento? No nos podemos explicar lo cruel. La vista que hay bajando es increíble. Yo literalmente siento que el cuerpo hace 3 días que viene sobreviviendo. Que el único objetivo es resistir. Es muy difícil tomarse el tiempo para contemplar. Miren lo que es. ¿Cómo venimos, amor? Muy cansada. Para mí la noche de anoche fue muy dura. Tuve náuseas de bajar. Llegamos al nido de cóndores, 5.600 metros de altura. Campamento similar al campo 3 de Banacos que tuvimos la última noche antes de subir. Acá chaparó el viento. Vamos a hacer una paradita, descansar y seguir porque el día de hoy vamos a bajar lo que subimos en 3 días. Así que va a ser muy, muy duro. Carolina, ¿cuántos años tenés? 30. Ya desde ayer cuando estábamos yendo para hacer cumbre me sentía muy cansada, muy fatigada y hoy también me siento muy desganada. O sea, estoy como con náuseas, no he vomitado ahora pero tengo como la sensación ahí de vomitar. ¿Te ves la cabeza? ¿Estás oído la cabeza? No, no, no. ¿Has dormido bien? Hoy no, hoy noche no. De allá venimos, eso que se ve ahí es la cumbre de Aconcagua y acá estamos haciendo la vuelta hacia Plaza de Mulas, que es el campamento base de este lado. Eso que se ve ahí es el glaciar Orcones, que es lo que le da el nombre a este valle. Después allá del chito tenemos Plaza de Mulas, Campamento 1, Plaza Canadá y todas estas montañas que vemos acá son picos del lado de Argentina. Pero posterior a lo que se ve como ese vallecito ya es Chile y nos decía Manu que todas las nubes que se ven al fondo ya es el Pacífico. Y miren, estamos llegando al campo base Plaza de Mulas a 4.200 metros. Es una ciudad parece esto. Increíble la cantidad de domos, de cartas, hasta un bar ahí. Una locura. Hacimos la 360. Con esta hermosa postal de la montaña, todo esto es Orcones, que era lo que les estaba contando hoy. Yo les mostré solamente esta parte, pero esto también es Orcones. Y si miramos hacia este lado, esa es la cumbre de Aconcagua. Así que estamos disfrutando el solcito acá y ahora nos estamos poniendo a organizar nuestros bolsos para mañana continuar la travesía. Y vamos a aprovechar para darnos una ducha porque estamos con una necesidad de higienizar. Estas son las duchas acá en Plaza de Mulas. Bienvenidos a un baño después de tantos días. Tenemos un termito acá con agua caliente, plato de ducha y para cambiarnos a disfrutar de la ducha. Hoy voy a comer toda la pizza que no pude comer el primer día porque me sentí a mi mamá. Así que vamos a aprovechar a disfrutar de celebrar todos juntos. Porque anoche fuimos a celebrar con los chicos que hicieron cumbre. Estamos muy contentos por nuestros amigos. Pero estábamos todos tan cansados. Pero mucho más al que cumbre. Es un pedido de casamiento, ¿no? A mí me encantaría. Pero sí, ya te pidieron. Pero no fueron a Aconcagua. Para los que sean nuevos en el canal, nosotros estábamos en Bariloche y estuvimos presentes casi cuando fue el pedido de casamiento de los chicos. No, no estábamos en el momento, pero fueron las primeras personas que... Y sabíamos que iba a pasar. Último día en el Parque Provincial Aconcagua. Como les contábamos, miren lo que es plaza de mulas. Todo esto lleno de carpas. Los domos de las diferentes empresas. Nosotros tuvimos la suerte de dormir anoche en ese domo con cuchetas. Y menos mal porque había mucho, mucho, mucho viento. Miren qué lindo que está. Con esta vista a la montaña. Ahí tenemos la Aconcagua. Y ahora ya alistándonos para empezar a caminar todo lo que nos queda. Tenemos aproximadamente unas 9 horas de caminata el día de hoy. Esta ruta, como les contábamos, es la ruta tradicional, normal, que se suele utilizar para hacer cumbre. Y si no, está la otra, como la que hicimos nosotros, que es la 360, de dar la vuelta. Así que ahora vamos a bajar hasta Confluencia. Y tenemos unas 7 horitas. Y después nos quedan unas 2 horas para ya salir del parque. Vamos a hacer un repaso de lo que llevamos recorridos. Nosotros comenzamos a caminar en el parque desde acá, desde Punta de Vacas. El primer día caminamos hasta Pampa de Leñas. El segundo hasta Casa de Piedra. El tercero hasta Plaza Argentina. Hicimos hasta ahí 41 kilómetros. Hicimos un día de descanso. Después porteamos un día hasta Campo 1 y volvimos. Ahí hicimos 9 kilómetros. Volvimos a descansar en Plaza Argentina. Y al día siguiente ya nos fuimos directamente hacia Campo 3 de Guanacos a los 5500. Luego nos fuimos a Plaza Cólera. Dormimos ahí. Hicimos el intento de cumbre a la Concagua. Volvimos a pasar una noche en Plaza Cólera. Y de ahí comenzamos a bajar todo esto hasta Plaza de Mulas. Lo que nos queda hacer el día de hoy es caminar desde Plaza de Mulas, todo esto hasta acá. Para salir del parque que son unos 25 kilómetros. Por eso todo el recorrido que hemos hecho nosotros se llama Expedición 360. Porque le das la vuelta a la Concagua. Y si no, la ruta tradicional es esta por acá. Que es hasta, digamos, hasta Cólera, ¿no? Que bueno, ese es el punto en común para luego hacer la cumbre en la Concagua. ¡Gracias! 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 Después de casi 6 horas de caminata, 18 kilómetros, hemos vuelto a los 3400 metros de altitud. Y miren cómo ya se ve, verde, vida, empiezan a aparecer pajaritos. Cómo cambia la vegetación dependiendo de la altitud. Y hemos llegado a Confluencia, otro de los campamentos más importantes que tiene el parque. Y inclusive hasta acá uno puede hacer una caminata. Vamos a aprovechar a sacarnos un poco de ropa porque salimos reabrigados a la mañana. Hacía mucho frío, mucho viento. Y acá estamos a otra altitud, así que las condiciones están cambiadas. Nos vamos a comer algo y seguir caminando porque todavía nos quedan 7 kilómetros. Ya estamos acá en Confluencia y miren lo que fue esta recepción que nos dieron. Teníamos mucho hambre. Esto es una paradita técnica para recargar energías y seguir caminando. La verdad que el servicio no nos deja de sorprender hasta el último minuto. Último tramo de la caminada. Hay que ir de Confluencia hasta el ingreso al parque. Son unos 7 kilómetros más. Así que todo el equipo animado para terminar con tremenda aventura. Y con ese fondo de la Concagua les vamos a contar una anécdota para los que sean nuevos en este viaje. Porque voy a aclarar que para ese entonces nosotros no teníamos canal de YouTube. En el año 2020, en febrero, vinimos por primera vez a conocer el parque provincial de la Concagua. Hicimos este sendero muy cortito hasta ese puente. Que eran unos 11,5 horas aproximadamente. Sí, 3 kilómetros me parece. Que está muy lindo para si andan por acá y lo quieren hacer. Y fue la primera vez que empezamos a ver gente. O como a tomar noción de que había mucha gente haciendo esta locura. De querer subir a la cumbre de la Concagua. Y en ese momento teníamos cero experiencia de montaña también. Lejísimo estábamos de pensar en subir a la Concagua. Sin embargo dijimos, algún día de nuestra vida vamos a venir. Y acá estamos yéndonos. Nos faltan los últimos kilómetros de caminata. Nos quedan unos 3 aproximadamente. Ya para salir del parque. No queda nada. Ya casi se ve la ruta. Está la laguna de Barcones. Que es la laguna que se viene a ver en el trekking que me contaba Caro antes. Ya estamos. Miramos para atrás y nos da mucha nostalgia. Allá se ve la Concagua y siento que en un abrir y cerrar de ojos ya nos estamos yendo al parque. No puedo creer. 15 días compartiendo con nuestros amigos. ¡Uh, uh! ¡Casi! Ya hemos llegado al final del circuito. Hemos hecho oficialmente nuestra salida del parque. Miren, acá está el helicóptero que por suerte todos hemos bajado sanos y salvo a los 6. Y nadie tuvo que hacer uso del helicóptero de emergencia. Y como ustedes saben, en nuestro canal, además de mostrar nuestras vivencias, nuestras experiencias, nos gusta también motivar a otras personas. Quería contarles algo porque cuando uno está por emprender algo o tomar una decisión, siempre hay miedos. Y cuando uno se lo cuenta a la gente que quiere, lo que más necesita es su apoyo. Por ejemplo, nos pasó una persona muy cercana, nos dijo que para qué veníamos a Concagua, que íbamos a bajar lesionados en helicóptero, heridos. Y por más de que ese sea el mayor miedo que uno tenga, nunca vayan a transmitirle sus mayores miedos a esa persona que está a punto de hacer algo. Ya sea subir a la Concagua y cambiar, renunciar a su trabajo, cambiarse de ciudad o lo que sea. Lo que siempre está bueno es transmitirle apoyo a esa persona que nos está viniendo a contar algo lindo para animarlo a que le salga lo mejor posible. Por más de que nosotros tengamos por dentro miles de dudas e incertidumbres, pero nunca le transmitamos esos miedos al otro. Eso quería compartirles. Y miren, ya estamos disfrutando caminar después de casi 120 kilómetros, no sé, por ahí. Hemos vuelto al asfalto. Y acá, en esta ruta que nos está despidiendo de la Concagua, estamos llegando al final de esta travesía. Me dio mucha, no sé cuál sería la palabra, saudache ahora que estamos con los brasileros, pero como nostalgia de pensar que fueron 15 días compartiendo todos juntos. Se pasó rapidísimo. La verdad que hoy nos pusimos a pensar que paramos acá para ver la Concagua por primera vez hace 15 días atrás. Pasó todo tan rápido. La verdad que fue una experiencia increíble, increíble. Estamos muy agradecidos con Manu y con Gers, los chicos de Mons Actividades de Montaña. Ha sido una experiencia espectacular. Nos encantó todo, estuvieron, además de que el servicio fue muy bueno, súper atentos y en los detalles, como siempre decíamos, priorizando y cuidando nuestra salud, que la salud es lo más importante en la vida. Sin duda y que aparte no hay que olvidarse que son seres humanos y estaban en las mismas condiciones que nosotros. Nosotros estábamos así, muriéndonos y ellos estaban atentos para traernos agua caliente, para ver si habíamos comido, si no habíamos comido, cuánta agua habíamos tomado, para qué tomemos más agua. La verdad que espectacular, espectacular. Y además de haber compartido esta experiencia con amigos, con Ale y Duda de Get Outside, fue hermoso. Así que realmente hemos pasado unos días increíbles. Lamentablemente no logramos hacer cumbre. Obviamente que eso afecta un poquito en lo personal, que es una cuestión de un ego, porque decíamos, la montaña siempre va a estar ahí, pero lo más importante es que uno vuelva sano y salvo a casa. Porque la verdad que la cumbre está acá, en casa, de vuelta con la familia. De nada tiene sentido seguir y no poder volver. Así que estamos totalmente convencidos que hemos tomado la mejor decisión, que obviamente que queda ahí la sangre en el ojo para volver en algún momento. Creemos que también nos jugó en contra el tema de la ventana climática. Nosotros estábamos esperando hacer cumbre el día 13 o 14 y terminámoslo haciendo el día 10. O sea, perdimos casi tres días de descanso o de porteo para aclimatación. Lamentablemente nos afectó. Pero eso sabemos que esas son las reglas de juego cuando uno quiere venir a hacer alta montaña, porque es así, ¿no? O sea, uno depende del tiempo. Y estábamos mirando el pronóstico todos los días. Y bueno, ese día, el 10, fue el único posible para hacer cumbre. Y de hecho, ahora para adelante faltan como 10 días aproximadamente que recién vuelva a existir una posibilidad de que el viento baje. De hecho, es sumamente peligroso. De hecho, cuando nos agarró ahí en cólera, había ráfagas, no sé de cuándo, pero eran cerca de 180 kilómetros por hora las ráfagas, digamos. Entonces es posible caminar. De hecho, había un montón de gente ahí en Plaza de Mulas que no podían subir porque no tenía ningún sentido, porque no iba a ser posible hacer cumbre. Y además, otra cosa a tener en cuenta es que uno tiene días de permiso en el parque y si eso se acaba, uno se tiene que ir. No importa si hubo mal clima, ¿no? Si a uno le dolía la panza, ¿no? Entonces, bueno, esas son las reglas de juego. Lamentablemente no se dio. Pero bueno, me voy con el mejor regalo de este viaje. Una propuesta de callamiento. Así que todo pasa por algo en la vida, gente. Lo más importante es cuidarse y estar sanos. Esperamos que les haya gustado esta aventura y que la hayan disfrutado. Seguramente han pasado menos frío que nosotros y menos viento, pero nada, estamos súper felices. Cuando decimos frío, estuvimos en los 20 grados bajo cero. O sea, para que sepan que hacía frío. Ahora toca volver con la familia, pasar las fiestas y ya en unos días volver a México, agarrar el motorhome y seguir con esta gran aventura para llegar a Alaska. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!